¿Qué tal chicos? ¿Cómo andamos? Bueno, en este video vamos a comenzar una miniserie de explicaciones de problemas que involucran porcentaje. En el primer problema, el problema dice lo siguiente. Bruno compró una máquina de afeitar que costaba 742 pesos con 80 centavos. Como abonó con tarjeta de débito, le hicieron un descuento del 25%. La pregunta es, ¿cuánto pagó por la máquina de afeitar? Además, el enunciado de estos problemas, de estos tres problemas que vamos a realizar, es redondear el resultado a los centésimos si es necesario. Entonces, vamos. Dice que Bruno compró una máquina de afeitar que costaba 742 pesos. O sea, la máquina costaba 742 con 80 centavos. Eso es lo que costaba la máquina. Si como pago con tarjeta de débito me hacen un descuento del 25%, primero tengamos en cuenta que este valor que ustedes están viendo ahí, representa el 100% de lo que yo debería pagar. Ahora, como yo voy a pagar con débito, yo no sé cuánto sale la máquina después del descuento. Eso es mi pregunta. Pero sé que estoy pagando, ¿qué porcentaje? El 75%. ¿Por qué? Porque si a mí me hacen un descuento del 25%, yo estoy pagando 25% menos respecto al 100%. Entonces, lo que tengo que hacer en este momento es aplicar regla de 3, que es lo que tengo acá. Si 742 con 80 es el 100%, desconozco el 75. Quizá ustedes me pregunten, che, profe, ¿de dónde sale este 75? Bueno, cuando hablamos de descuento, hablamos de restarle 100% menos ese 25%. 100 menos 25 da 75%. Recuerden que tener por ciento estamos hablando de una fracción, a la larga siempre son fracciones. Entonces, a mí se me ocurrió interpretar el problema de esta manera. ¿Cómo hago esto? Primero, hago 75 por 742 con 80 dividido 100. Lo voy a escribir acá. X va a ser igual a 75 por 742 con 80 sobre 100. ¿Eso qué significa? Que X, vamos a hacer la cuenta con calculadora, 75 por 742,80 dividido me da 557,10. Y este sería el resultado de lo que yo pago por esa máquina de afeitar luego de que me realicen el 25% de descuento. Ahora, fíjense si yo lo hubiese planteado de otra manera. Imagínense que ahora la cuestión es diferente. Yo sé 742,80 es el precio de la máquina que obviamente representa el 100%. Hasta ahí va muy igual. Ahora, quiero saber cuál fue el... O sea, yo no conocía esto. Ahora yo ya lo sé acá, pero yo no lo conocía. Quiero saber cuál fue el descuento, cuál fue el precio de descuento. Primero voy a averiguar cuánto me descuentan. Entonces pongo X como valor que no conozco y en vez de poner 75 voy a poner 25. Cuando hago esta cuenta voy a obtener cuál es el descuento que me hacen. Y luego se lo resto al total para ver si realmente llevo a lo mismo. Entonces, hacemos esta cuenta. X igual a 25 por 742,80 sobre 100. Y eso me va a dar 185,7. Esto que ven acá es el descuento que me hicieron por haber pagado con tarjeta de débito. Este es el descuento. Ahora, ¿cuánto pagué en total? Y bueno, hago 742,8 menos 185,7. Por si no se acuerdan, las restas con números decimales se hacen igual y se pone la coma debajo de la coma. Ponen coma. 8 menos 7,1. 2 menos 5, bueno, no se puede. Entonces, como hacíamos antes, ¿no? Le pido uno de al lado, se transforma en 12. Este me queda en 3. 12 menos 5,7. Le pido uno de al lado, se transforma en 13. 13, este se transforma en 6. 13 menos 8,5. Y 6 menos 1,5. Y ahí, fíjense que llegan al mismo resultado. De una metodología o de la otra, cuando ustedes trabajen con un porcentaje, casi siempre van a necesitar también saber regla de 3. Y después interpretar bien. Si es descuento, ¿se le resta este importe al total o directamente se resta al porcentaje el descuento? Si hablábamos de 100%, se le resta a ese 100, el 25, y dependiendo del descuento que sea, y listo. Y hacen la cuenta con respecto a ese porcentaje. Cualquiera de los dos caminos estaría correcto. Bueno, espero que lo hayan entendido o se haya entendido un poquito más. Ante cualquier duda o sugerencia, déjenlo. Si necesitan algún tema en particular también, si puedo hacerlo, lo voy a hacer. Y nos estamos viendo. Chau chicos, nos vemos. Chau.